Amigos, buenos días, ¿cómo están todos? Ya estamos por aquí domingo, estoy fuera, estoy en la tiendita, voy a pasar a buscar arroz y otras cositas que necesito. Son unas tienditas pequeñitas y voy a ver si hay oferta todavía. Esa tienda todos los viernes se pone de oferta, así que me voy a meter a ver si ha quedado algo, porque ya es domingo, desde el viernes para domingo ya no debe quedar nada. Luego vamos a pasar a comprar moreja aquí en la tiendita y el turco ya está haciendo el desayuno en casa. Está como que ha puesto el tecito, para él, pues lo importante es poner el té. Ya sacaremos un poquito de lo que tengamos. Así que voy a entrar a ver qué es lo que ha quedado. Amigos, esta es la zona de las ofertas. Miren, han sacado cosas para el cabello, hay un poquito de ropitas, vasitos. Miren, han sacado cosas así para niñas, pero no hay para la edad de tuana. O sea, acá hay un suit. Cosas de plástico. Miren, han sacado postrecitos, salsas. O sea, bastantes cositas, pero no hay lo que yo quiero. Así que voy a ver si ha quedado algo de lo que yo quiero. Mira, una bicicletita. Ay, miren, cositas para el cabello. Qué bonito. La voy a comprar a tuana. Miren, liguitas de lo que se necesita. Ay, tuana siempre anda de esto necesitando. La voy a comprar, voy a escoger ahí unos. Yo quiero así, tipo así. Ha quedado algunas cosas. Miren, alfombras. Yo ando así buscando para poner en el balcón. Hay una cunita. Y todo esto, miren, yogur, yogur, yogur. Vamos a buscar, por aquí debe haber algo. Miren, las clásicas terlíc. Lo que usan las turcas para estar en casa. El terlíc o las sandalitas. ¿Qué es esto? Juego de sábanas. Cocinitas. Zapatos. Todos los zapatos son malos. Estos sí nos vale la pena comprar. Sandalitas para niñas. Pero estos son plásticos. De este me voy a comprar uno. Esto es para ir a hacer picnic y sentarnos. De esto voy a comprar. Se ve que es bien grande. De esto necesito. Voy a comprarme uno. Lo voy a escoger. Bien, 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 bien. Y luego, ¿qué más voy a comprar? Miren, ya metí un pancito aquí. Me pide para comer con los kofte. Miren, hoy vamos a comer el kofte que ya lo cocinamos. Ya los tengo ahí. Bueno, amigo. Voy a comprar también arroz. Arroz, miren. A mí me gusta comprar esta marca. Osmanchik se llama. No hay. No hay la marca Osmanchik. Entonces voy a comprar este, Baldo. Este voy a comprar. El verdecito. Había otro paquete de otro color. Ya no hay. Y voy a comprar también un arroz jazmín. Ay, miren. Aquí hay máquinas. Realizar. Peines, realizadores. Amigos, ya estamos en casa. Ya estamos listos para tomar el desayuno. Y compré boreca, amigos, de carne y de queso. Miren. Son bien ricos. Está calientito. Así que vamos a comer. Y hemos puesto un poquito de otros quesos. Queso crema, mantequilla. Quesito allá. Cashar, que se llama. Un poquito de aceituna. Y bueno, vamos a tomar desayuno, amigos. Desayuno de domingo. Buen provecho, amigos. Amigos, afietos. Amigos. Acaba de llegar el esposo de mi cuñada. Y hasta estas horas, por fin. El truco está terminando de tirar el agua del acuario más pequeño. Porque son, amigos. Parece pequeño, pero salen un montón de litros de agua. Entonces está limpiando. Hay que sacarle las piedritas. Que la arena. Que no sé qué. El motor también hay que quitar. Sacar el mueble. El mueble del acuario. Entonces él nos va a ayudar. Ya llegó. Ojalá y lo puedan acabar, amigos. Para en esta semana poder limpiar. Y ya para el día del Bairam. Tener la casa pues ya acomodadita. Porque ya saben que debajo del acuario había como unos cajones. Unas cajas. Cajas o repisas. Que adentro habían cosas todavía del acuario. Habían mangueras. Habían cepillos. Un montón de accesorios. Estaba lleno. Estaba que reventaba. Entonces lo hemos sacado. Y todo lo hemos puesto en el balcón. Porque no hay otra parte de dónde ponerlo. O lo poníamos en la sala. O lo poníamos en el balcón. Entonces el balcón, amigos. Está lleno de cosas. Está todo horrible. No he pasado aspiradora. No he hecho nada. Ni todavía ni comemos. O sea, ni comemos. Y ya son qué horas. A ver. Van a ser las 10 de la noche. Y nada, amigos. Lara y Tuana si han picado algo. Les di frutita. Les di. Pero, o sea, comida, comida. Todavía no hemos comido. Lo que me voy a poner a hacer es arroz. Voy a hacer arroz. Y tengo ahí un poco de carnecita que compré ayer. Ya está lista. Está precocida. Quiero hacerle un poquito de salsita. Un poquito de mantequilla derretida. Y invitarle también al esposo de mi cuñada. Es lo que voy a hacer ahorita. Ya sé que es muy tarde. Pero igual, amigos. Vamos. Vamos muy cansada. Yo estoy bien cansada. Ya después de que terminemos de eso, de tirar. Ahí no acaba la cosa. Voy a tener que pasar a aspiradora. Para hacer el trapeador. Para que todo ese polvo no se vaya a las alfombras. Aunque las alfombras, amigos. Yo estaba esperando que tiren ese acuario. Porque ha salido un montón de agua. El piso está mojado. El piso está pegajoso. Y en el baño. Mi esposo tiene que tirar ahí el agua. Les voy a enseñar. Miren. Miren, amigos. Miren. Como tiene que tirar el agua aquí. Miren. Todo está mojado. A ver si lo pueden ver. Miren. Y eso huele a... Eso huele, amigos, a pescado. Entonces, vamos a aprovechar que venía el esposo de mi cuñada. Porque ya mañana no tiene tiempo. Él trabaja también. Y se tiene que ir. Entonces, hoy día sí o sí lo tiene que hacer. Entonces, me voy a poner a medio preparar algo. Para invitarle. Y así cenamos ya todos de una vez. Se ve el acuario, amigos. Ay, Ana, ay, Ana. Ahí se va, amigos, el acuario. Por fin. Amigos, ya se fue. Miren, el primer acuario. Por fin. Lala. Sí, mamá. Sí. Ha visto que su papá se ha ido y se pone triste. Amigos, miren. Voy a hacer esa sopa tarjana que es bien rápida. Porque saben que los turcos, como va a venir el esposo de mi cuñada, pues a ella le gusta tomar sopita. Es como que hay sopa o hay ensalada. Y solamente tengo pepinos, amigos. No tengo tomate. Y a estas horas ya la he cerrado a todos lados. Entonces lo que voy a hacer es la sopa tarjana que esa siempre te saca, pues, de apuro. Y ahí compartimos un poco. Vamos a comprar una gaseosa y vamos a comer así. Yo sé que es tarde, amigos, pero, pues, el día se nos ha ido volando. Ahí les voy a poner un poquito de agua antes de que se me queme la base de tomate. ¡Tú, Ana! Amigos, como saben, esta es la sopa del terror. Es bien peligrosa. Pues ya, ahí tengo que estar moviendo. Si no, se hace grumos. Voy a mover, mover, que me salga rico. Y miren, pues ya como han visto, amigos, ya ahí va yendo, miren. Tengo unos baldes allá, paquetes. Miren, toda la mesa está llena de paquetes. Por eso que estoy estresada. Sillas por aquí, por allá. Pero una vez que se vaya eso, amigos, va a quedar bien. Miren, hay todo el espacio que hay ahí. La alfombra también se va a poder acomodar mejor. La alfombra, todo está sucio, amigos. El piso, esta alfombra, todo lado está sucio. Vamos a mandar a lavar las alfombras. Ya que una vez que se saque todo el acuario. ¿Nasta? Segundo acuario. ¡Ale! Amigos, miren, ya por fin, por fin. Estoy feliz. Ya, ya se fueron los acuarios, ¿ven? Ya que se adaptan, se ve bonita. Ah, aquí vamos a hacer tu cumpleaños. Ay, que se vaya, que se vaya. Y yo sigo cocinando porque... Tengo que acabar rápido. Me lleva espesando la sopita. Como saben, no tiene que quedar ni muy espesa, ni muy líquida. Es como hacer la avena. Algo así. Va hirviendo, esto se va espesando. Va agarrando espesor. Entonces hay que saber, amigos. Y siempre yo como que... Voy calculando ahí un poco. Voy aprendiendo. Bueno, casi no hago esta sopa, pero... Cuando viene en visita turca, siempre trato de hacer esta sopita. A Lara y a Tuana les encanta esa sopa. Así que... Y aparte se echa en casa. Es natural porque mi suena misma lo hace. No es comprado. Mira ahí, Tuana me está ayudando, amigos. Está cuidando ella a su hermanita. La está distrayendo. En lo que me voy a poner rápido a cocinar. Miren, voy a hacer este... Este kofte. Miren. Se llama tire. Tire shish kofte. Son kofte, pero alargaditos. Y lo voy a poner con este pan. Miren. Es como un pan pita. Y con una salsita de... ¿Cómo se llama? Con una salsa de mantequilla y salsa de tomate. Erían rico. Le voy a hacer eso. El arroz, amigos, se está haciendo aquí. Miren, amigos. Ya tengo el arroz aquí. Ya está graneando. Arroz turco. Entonces sopita, arroz turco, ya está. Y me ha provocado tomarme una gaseosa. Así que te voy a pedir que ahora que bajen los muebles estos del acuario, que traigan una gaseosa. Y así. Así he pasado mi domingo por aquí, amigos. Ocupada. Ese acuario quita bastante tiempo, pero igual lo teníamos que hacer sí o sí. Porque ya llega el cumpleaños de Tuana y de Lara. Entonces necesitamos espacio para decorar bonito y tomarnos las fotos. Ya saben, ¿no? Cumpleaños. Este es el primer cumpleaños que vamos a celebrar el de Lara. El de Tuana sí siempre lo hemos celebrado. Pero esa vez va a haber dobles. Desde julio, agosto, va a haber cumpleaños. ¡No le va a renegar, madre! Le hace renegar. Miren, miren, miren. No quiere compartir su pelota, amigos. Ven, ven. Le da cólera. Dale, mamá, que ella quiere, ella quiere. ¡Ay, lo tiró! Ya bueno. Amigos, así voy con la cena, miren. He cortado los pancitos en cuadritos. Lo voy a poner a calentar. Y luego le voy a poner aceite. Es como un dóner. A la dona le ponen aceite o mantequilla le ponen derretida. Aquí también estoy calentando el cóftec. Se van a dorar un poquito. Ya están precocidas. Aquí tengo también margarina derretida para el que quiera ponerse encima de la comida. ¿No? De encima de la carne o encima, pues, del pancito. A ellos les encanta. Es mantequilla natural. Así que no pasa nada, amigos. Se puede comer. A ver, entonces, lo que voy a hacer es coger una cucharita de palo de estas. Miren. Porque hay que mover. Ya por fin, amigos, miren. Miren toda la cochinada que ha salido de ahí debajo. Miren. Polvo, polvo, polvo. No, está horrible. Y hasta había un conector para cables ahí, pero... Eso motor falta. Aquí tengo otro motor. Arena. A ver, amigos. Pero por fin, ya se pudo llevar el acuario. ¿No? Y al menos. Trabajo mañana que voy a tener. Esto no para aquí. O sea, esto recién empieza. Que limpiar, que trapear. Y todas esas cosas que están ahí y demás, pues, van a tener que estar en... En el balcón, amigos. Ahí interrumpiendo. Ahí interrumpiendo. Y va a tener que estar ahí. No hay otro lugar. Eso también hay que mover. El arrocito también ya está. Solamente me falta hacer una pastita. Una como... Tomatito. Ahí ya tengo el tomatito. Eso es fácil. Eso yo lo voy a sofreír. Esto les encanta a ellos. Y esto de aquí también tiene que... Que sofreír muy bien. Lo estoy haciendo lento porque van a pasar por la tienda a comprar. La pared gaseosa. Esta es aquí en la esquina, nada más la tienda. Así que... Para que cuando vengan esté calientito. Voy así lento. Y miren, todo ensucia la cocina. O sea, que todo... Una cosa lleva a la otra. Pero bueno, igual estoy feliz. Que por fin miren todo ese espacio que ha quedado ya. ¿Ven? Una pared libre. Tengo que organizar un montón de cosas. Hay cosas que hacer. A lo mejor este aparatito que tenemos aquí para poner el agua. Lo vamos a poner ahí al costadito del horno. Porque ahí hay para conectar. Porque este tiene para tomar agua caliente y agua fría. Y ahora ya el agua sale caliente. A la vez que hace calor, amigos. Eso también tenemos que hacer. Ya todo mañana ya. Ya estamos cansados. Ahora vamos a comer y vamos a descansar. Ya esto también ya está. Ya está esto. También ya está. Eso lo voy a poner aparte. Voy a hacer la pasta de tomate. Y el pancito también. Amigos, esta es la cena del día de hoy. Así quedó. Sopita. Amigos, esta es la cena del día de hoy. Así quedó. Sopita. Amigos, esta es la cena del día de hoy. Madre. Miren, amigo, va a comer. Cofte. Ya está comiendo. Y espera, y espera. Esta es la segunda vez que va a comer. Porque quedó un poquito. Y como ya para mañana se va a poner feo. Vamos a comer hoy día. Y ella ya cogió un pancito. Ah, para que no quede. Porque para mañana va a estar feo. O sea, como que no queremos. Pero va a tener que comer. No queremos, pero bueno. ¿Qué se hace? Mira, yo te voy a tomar aquí un poquito. Con yogur. Mira qué vamos a comer, amigos. Pancito. Es pancito con carne. Y yogur. Afietos. Amigos. Por aquí estoy como que reviviendo de las cenizas. Estuvo linda parecer. Todo el día, amigos, me la he pasado limpia que limpia. Por aquí ya es bien tarde, amigos. Miren. Son dos de la mañana. Y pues todo el mundo aquí ya se fue a dormir. Y la que hasta ya se ha despertado del ruido que estaba haciendo es Lara. Acabo de publicarles un video. Y ustedes dirán, pues sí, esta mujer que anda tan tarde. Pero es que miren, amigos. Estaba tratando de acomodar todo lo que ha quedado. Miren. Miren, amigos. Falta sacar todo esto. Los motores, miren, del acuario han quedado. O sea, ha quedado todo así patas arriba. Y medio que he conectado en mi laptop para poder subirles el video del día de hoy. Y miren. Tengo por aquí paquetes. Plantitas. El balcón ya se los enseño mañana. Este andador lo voy a tirar, amigos. Eso también está ahí. Me olvidé pedirle de favor al esposo de mi cuñada. Que se lo lleve y lo tire por ahí. No sé si se pueden dar. Está choeco. Miren ese andador. Está como para acá. ¿Ven? En ese andador, amigos. En ese andador ya tu Ana, Lara se ha volteado dos veces. No ha sido nada grave. No se ha hecho nada. No ha llorado. Pero igual se ha ido como que de cara con eso. Entonces, ya no lo vamos a usar. Lo vamos a tirar. Ya tu Ana lo usó bastante. Lara también lo ha usado un poquito. Pero ya está viejo eso. Entonces, no lo vamos a tirar mañana ya. Al que salga primero, pues tira eso. Como vieron, hoy día los acuarios por fin se fueron los dos acuarios. Entonces, lo que me ha quedado es trabajo. Mañana tengo que acomodar esas cajas. Las cositas que estaban dentro de los cajones de eso, pues también lo tenemos que acomodar. Vamos a tener que escoger un poco de cosas. Que se quedan, que se van. Luego tengo que trapear, pasar a espirar. Tengo un montón de trabajo, ¿ya? ¿Para qué les digo? Porque voy a mover la mesa un poquito hacia allá. Pues hacia allá. Creo que hay espacio, bastante espacio. Es como vamos a mover la mesa. Y vamos a tener bastante espacio. Va a quedar bonito. Pues aquí. Y los del techo, mi esposo lo va a ver mañana. Creo que tiene que ponerle ahí, no sé, algo. Algo me estaba explicando de que tiene que tapar esas partes que, pues, se pasó la lluvia. Tiene que, como que ponerle ahí como una masita, no sé qué. Entonces, eso lo va a arreglar también. Mañana va a ir a buscar. Mañana todo el mundo, amigos, trabaja a mediodía nada más. Todas las tiendas, negocios, bancos, todo el mundo. Porque ya el martes es el día del Bairán, ¿no? Ya se celebra el fin del ayuno. Y todo el mundo anda, pues, haciendo compras, limpiando su casa, acomodando. De compras. Todas las compras, amigos. En todo lado está lleno de gente, colas inmensas. Van comprando, pues, su ropita para las fiestas, ¿no? Entonces, como mi casa, no viene nadie. Ojalá y no venga nadie. A mí me dicen, ¿por qué? Porque está todo patas arriba. El balcón está horrible, horrible. Mientras todo está acomodado su casa bonita, pues, mi casa está montonada. Está patas arriba. Pero bueno, ya por fin se fue el acuario. Lo tenía al hombre ya cansado como más de tres meses. Ya lo tenía como que hartado. Y hasta que por fin se pudo dar. Así que no me puedo quejar porque yo era la que quería que boten, que boten a la cual. Que boten a la cual y ahora, pues, ahora sí. Ahora tengo que acomodar ahí un poco de cosas. Toda la arena que han sacado. Las piedritas y eso están ahí tiradas. Tuana ya se fue a dormir. Y lo que yo voy a hacer. Estoy toda sudada. Porque ahorita me he acabado de meter todos los platos a la máquina. Por eso me quiero estar hasta tarde. Porque he querido medio recoger. Ahora voy a tirar la basura. La basura lo voy a dejar afuera nada más en la puerta. Y mañana el que sale lo tira. Porque si no, ahora con el calor hasta la basura huele horrible. Por eso que estoy levantada estas horas. Entonces, como yo publiqué el video. Solamente me estaba pasando a despedirme de ustedes. Para darles la noticia, ¿no? De que por fin el acuario se fue. Gracias al esposo de mi cuñada que nos vino a ayudar. Y como ven, ando muy cansada. Pero me voy a bañar para irme a dormir fresquecita. Y mañana me vuelvo a levantar temprano. Me hubiese gustado pasar a la aspiradora. Pero como ya es muy tarde, no se puede hacer ruido. Entonces ya lo voy a hacer mañana. Me voy a levantar bien temprano. Ocho, ocho y media de la mañana. Para hacer todo, todo, todo esto. Y empezar bien nuestro día. Tomar desayuno. Y empezar con nuestras cositas que tengamos que hacer. También tenemos que alisar la ropita para... Porque seguramente el sábado vamos a ir a la casa de mi suegra a hacer un desayuno. Siempre se va a la casa del adulto, ¿no? Porque esta vez son mis suegros. Entonces vamos a tener que ir allá y tomar desayuno. Saludar, darle el besito de respeto y todo, ¿no? Así vamos a estar por amigos. Así que esperemos que mañana sea un día, pues, bueno. Espero que todos hayan tenido un bonito día. Donde quiera que se encuentre. Que su día ha sido muy provechoso. Que hayan tenido un domingo familiar súper bonito. Por aquí, pues, como han visto, ha sido todo de trabajo. En casa. Todo estaba a lo loco. Y bueno, así. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal. Que con eso me ayudan bastante. Suscríbanse. Dejanle me gusta a los videos. Compártanlos. Y si hay un día que no subo videos, amigos. Los invito a que vean los primeros videos con los que empecé en este canal. Pues, se me ve ahí un poquito diferente. Cuento otras cosas. Y así. Así que, si tienen el tiempo y quieren ver otros videos de cómo yo empecé este canal. Los invito a que pasen y los vean. Desde los primeros videos pueden ir. Están muy buenos también esos videos. Así que los recomiendo. Y así los videos van teniendo movimiento. ¿No? Síganme en mis redes sociales. Facebook, Instagram. Que me encuentran como Peruana Viviendo en Turquía. Y también tengo una tiendita donde vendo cositas turcas. Dulces, tacitas, vasitos, ojitos. De todo un poco. Así que si ustedes quisieran comprar algo. Ve la tiendita. Pues, me envía un mensaje privado. Y yo les voy a estar mostrando por allá los productos que tengo en venta. Así que, amigos. Ya me voy a despedir. En voz bajita. Porque ya todo el mundo está durmiendo por aquí. Cuídense mucho. Pórtense bien. Y, guruchurus.